hola qué tal mi gente bonita de latina marica bien pues ahorita te voy a traer un nuevo video acerca de un nuevo doblaje que está próximo a salir en esta ocasión vendría siendo este juego del DOOM que cuenta con un doblaje en el multijugador y que posteriormente daría pie a que el juego venga doblado al español latino veamos bueno él tenía un rumor yo anteriormente de que el juego vendría totalmente localizado el español latino y sí así fue vamos a ver qué tal ya saben totalmente en español latino el demo 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 pero ahorita hasta aquí unas quieren darle cámara banda común a muerte por equipos a muerte por equipos a muerte por equipos como escucharon ahorita el intro en español latino como pueden este les decía vea sería el primer juego dvd en español latino vamos a jugar como todo el mundo primera sangre no pues no eso le llamó ser uno completamente liderato ganado por no leer como se juega no hagan lo que yo ser unos noobs neta es neta o sea yo no le imaginaba no va a ver granada cambio de arma ok oye mire 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 lo que hice llega una runa demoniaca runa demoniaca aparecida revenante enemigo aparecido bueno el chiste no es como mostrarles como juego porque es bien loco si no ve le metí la granada y no murió ah si a 21 sino que vean que el juego va a venir en español latino para nuestra región se escucha bien el narrador no manches con escopeta que maricas terminó la posesión demoniaca a ver una para donde pero ve usted no muere ni o si matan así de fácil bueno bueno vaya hasta que maté a alguien hasta que me mataron maldición ya sé que este video pues es demostrando como uno juega o sea es que es neta te matan super fácil que pedo llega una runa demoniaca recuperación ay vaya hasta que hice algo runa demoniaca aparecida que estoy apartando el botón revelando aliado aparecido no 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 A medio camino de la derrota. Robándome los kills. Porque yo lo... No, pendejo. ¡Ah, qué chingyota! Terminó la posesión demoníaca. Ya saben qué no hacer y qué hacer. Cuando jueguen la... Ahorita aprovechen que está en la beta. Y bueno, pues esperar. Porque se supone que este juego se iba a traer modo campaña. Vale, le estoy apretando el botón. Vale. A ver, este que pido. Sí, mejor. No, pues mejor. Para nada. Para mí, nada. Quedan 10 bajas. Recuperación. Venga. Ellos sin matar ninguno, ¿no? Quedan 5 bajas. Vengador. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca, aparecida. Revenant aliado, aparecido. Me salvó, ¿eh? Me salvó. Demonio aliado, muerto. El enemigo alcanzó el límite de punto hacia. La aplastante. Y bien, mi gente. Pues me despido de esto. Como haciendo un noob en la beta de Doom. Qué chistoso. Como haciendo un noob en la beta de Doom. Nos vemos hasta la próxima.